¡Pero por favor, Franca! ¿Qué me estás diciendo? Tú eres Franca, Franca Andrade. O me va a decir que se te pegó la enfermedad de tu hijo y se te dio a matar para agua. Por favor, más cuidado con lo que dice, ¿ah? ¿Cómo se te ocurre? Yo estoy muy feliz como estoy. O sea que tú no puedes entender que alguien tenga un alias para los momentos en que quiere estar, no sé, más... escondido. Sí, hijo, tú necesitas un departamento para estar escondida. ¿Supiste lo del departamento, ah? Mira, tu soplón no es tan malo después de todo. Bueno, pues, ¿qué es que trabajo con buena gente? No me puedes ocultar nada. Eso es lo que tú crees. Bueno, bueno, ya, no tanto enredo. Dime, ¿para qué arrendaste un departamento a no perder otra persona y más encima un hombre? Ay, por favor, Núñez, qué falta de imaginación. ¿Para tener momentos de intimidad con alguien sin que nadie se entere? O sea, tú comprenderás que una persona como yo, que soy conocida, no puede andar del brazo de su amante. Por lo tanto, me pareció que lo mejor era eso, arrendarme un departamento para... Para tus calientes noches con Guillaume. Para mis apasionadas noches, y no le vamos a poner nombre, porque eso siempre es relativo. Bueno, la cosa es que, como este es un país tan machista, me pareció que lo mejor era usar el nombre de un hombre para que nadie me hiciera preguntas que me pudiera sentir incómoda, ¿me entiendes tú? Porque en este país, si un hombre arrenda un departamento para un niño de amor... No me interesa, no me interesa en tu lata feminista. Todo lo contrario, me aplaudo. Pero cuando una mujer arrenda un departamento, no, este es el colmo. No me interesan tus latas feministas, ¿me entiendes? Además que son mentiras, ¿tú crees que soy Gil? ¡Son mentiras! Tú jamás harías una cosa así. Ay, ¿por qué no? ¿Acaso no puedo tener lugar para mis citas? Bueno, no es la franca que yo conocí. Bueno, esa está muerta y enterrada, gracias a Dios, porque si yo siguiera siendo como era... Mira, mira, no, 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 no saquemos los chapitos al sol. Tendríamos mucho que hablar. No me interesa, no me interesan los chapitos al sol, ¿ya? Acuérdame una explicación clara. Para yo hacer que mis abuesos dejen de orfatear. ¿Así que quieres una explicación clara? Sí, con Vicente. ¿Y con Vicente? Sí. Tarea importante. ¿Y también quiere pruebas, señor periodista? Sí. Bueno, yo te voy a dar una respuesta clara y convincente. Te invito a mi departamento, o mejor dicho, al departamento de Gonzalo Redolés. Te va a encantar. Tiene una vista preciosa y un jacuzzi enorme. ¿Cuándo? ¿Ahora? No, ahora es imposible porque mi agenda está copada. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Y tú sabes que yo nunca dejo de trabajar por, bueno... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué darme un espacio a mí? ¿No puede? ¿Por qué no puede dejar tus cosas para mañana? No, no. Esto es lo que me cargan los hombres dominantes. No, mejor dejémoslo para mi mamá. Así no peleamos. ¿Por qué? Las mujeres son siempre así calientes en la sopa y no se la toma. No seas niño chico. Vamos, que no me aguanto. Aprovechamos a la hija. Si te vas a aguantar y te juro que no te vas a arrepentir. Ahora, si me disculpas... Tengo cosas que hacer. ¿Tú en la casa hasta ahora? Esto debe ser a cabo de mundo. Tomás, no empecemos, ¿quieres? Estoy muy cansado. Será una broma nomás. Tú sabes lo feliz que me pongo cuando tú estás en la casa. Estoy preparando algo súper rico para comer. Tengo unos ravioles de ricota con espinaca que te mueres. Y voy a preparar también una pomodoro de pinca. No, prepara algo sencillito, nomás no es que... Tengo mucho que trabajar. Vine para la casa para que estemos un ratito juntos también. Yo soy muy feliz cuando tú estás cerca de mí. Eso es lo único que le pido a la vida. Que tú estés aquí. Ay, de mi tira yo ya sé. ¿Por qué? ¿Qué dice, qué dice? ¿Cómo estás? Yo, yo. Pensando en ti, tú piensas en mí, echas de menos a tu yo y yo. Siempre estoy pensando en ti. Lo único que quiero es estar contigo. Pero en vez de yo y yo, que va y vuelve, preferiría que fueras algo así como un imán. Así no nos separaríamos nunca. ¿Por qué no prendes la webcam? Así por lo menos nos vemos. No estoy en mi computadora, en mi computador no puedo. Entonces, anda a buscar tu computadora. Yo te espero. Mejor que no, es muy peligroso. Tu marido podría darse cuenta. Por seguridad tuya, no nos expongamos. Qué tierno. Me encanta que me cuides. ¿Está lista la comida? Déjame cerrar este archivo del tiro. Sorry, me tengo que desconectar. Estuvo muy entretenida la conversa. Mañana seguimos hablando. Ya, ¿comamos qué? Tengo un hambre. ¿Qué? Gracias. No. 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 No, no, no. ¿Qué sucedería? Ya. Vamos andando. ¿Cuál qué? Sí. Sí, ¿no? Está todo listo. Pueden venir cuando quieran. Ya. Ya. Bueno, entonces, nos quedamos hablando hasta que llegó Tomás y me llamó a comerte. ¿Hablando? Uh-huh. La solcita te podría estar mintiendo en este preciso momento. Te podría estar mandando un mensaje y estás métale atracando con otro tonto. O de repente le roba al computador a un psicópata y te empieza a mandar manzana. Es hecho, mira, si me vayas a criticar todo lo que te digo, mejor no te cuento nada, ¿sabí? No, pero es que lo que estáis haciendo, Wense, es muy peligroso. ¿Qué pasa si, no sé, te llegan a pillar ahí en tu calentura cibernética? Bueno, no sé, pues tendría que apechugar nomás, pues. Ah, güey, era el más apechugador. Acuérdate que uno cae solo aquí, Wense. Aquí caen varios. Y más encima varios se te van a tirar encima, partiendo por Mami Show, Calambrito, el ñoño, el Tomasito y olvídate del azul. Mira, Checho, puede que tengáis razón. Pero a pesar de todo, desde que empezó toda esta locura, nunca me había sentido tan feliz. Ay, puro remember, sí, remember, remember, romantísimo. Así que ahora te voy a pedir que me dejes solito porque quiero empezar mi calentura cibernética. A ver. ¡Ah! Oye, Wense, igual, yo prefiero al antiguo, ahí. Dos chelitas, ¿ah? Su buena conversa, su apagada de piel y después terminar ahí con los, ahí con las patas del sofía, ahí terriblemente quebrada. ¡Ja, ja! Ya, nos vemos, like. ¡Sa, sa, 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 sa! ¿Qué pasa, picho? Yo, yo, muy bien. Ay, estaba de acá, te estaba buscando por todas partes. Mira, si no es para decirme que Franca le dio un ataque a histeria y se murió, que Nuñez dejó el canal para siempre, no me interrumpas porque estoy ocupada. Es que, ¿sabes qué? Vas a tener que parar con tu cita virtual porque tienes que ir ahora a vestuario a probarte ropa para el nuevo comercial que tienes que hacer. Ay, no puede ser un rato más, Dani. Es que, ¿sabes qué? En una de esas, si tú le vas a preguntar a Nuñez, él te da el permiso, de pronto te puede dar hasta un día libre para que chatije. ¡Ja, ja, ja! ¡Voy al tiro! ¡Apúrate! De estar conectado en quince minutos más. ¿Vas a estar conectado en quince minutos más? Sí, claro. Me puedes esperar. Espero quince minutos y toda la vida. Avísame. ¡Voy al cosito lindo! ¡Voy al sol! ¡Voy al sol! 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 ¿Yo-Yo? Adelante, por favor Gracias, Rosalito No es de verte, ¿me está bien equipado, oye? Trato de agrasajar bien a mis invitados ¿Y con quién me vas a agrasajar a mí? Con lo que tú quieras Un vinito ¿Un vinito? Mm-hmm Ok Un vino Excelente, justo lo que me gusta ¿Qué onda? Lo dices como si tú misma no hubieses comprado tu vino Ay, no, ni tú sabes que yo no hago las compras Doy órdenes específicas, pero no siempre me hacen caso No siempre uno tiene lo que tiene en la vida Siempre te he dicho lo mismo Ay, yo no aprendo Siempre quiero lo mejor ¿Te parece? Tengo suerte Oye, ¿no me va a servir nada? Algo para picotear, para comer una sovita pelo, un quesito O me giré a un borracho Ay, no Por supuesto ¿Aquí está bien? Veo que tus órdenes se cumplen al fin de las víctimas Tengo empleados muy fieles Vamos a ver cuánto te dura ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Sol? Diego Diego, ¿qué estás haciendo aquí? Necesito hablar contigo Diego, yo creo que este no es el momento, ¿ya? Mira lo que son los desencuentros Porque a mí me parece que este es precisamente el momento Sé que te estás viendo con alguien Y quiero saber quién es No me sirvas tan rápido que me haga convencer ¿Por qué no aprovechas que me tienes contra las cuerdas? Y te pones algo más cómodo Ok Ay, Dios mío, ¿por qué me metí en esto? ¿Por qué me metí en esto? Ricardo, mereces un aumento ¿Por qué me metí en esto? ¿Qué significa esto? ¿Y? ¿No me vas a contestar? Dime, ¿con quién estás saliendo? Mira, Diego, yo no tengo por qué darte ninguna explicación, ¿ya? O sea que tu respuesta es sí Lo sabía Era tan evidente Tu cara El discursito del amor que sacaste en tu programa ¿Te enamoraste? Ay, Diego, por favor, las cosas que hice Tú sabes que para mí El tema amoroso no es nada fácil No, y créeme que lo sé mejor que nadie Aunque Hace mucho tiempo que me dejaste fuera de ese tema en tu vida ¿Qué nos pasó, Sol? Tú Solo me pediste un tiempo Yo te lo di Y te lo agradezco mucho, Diego Yo no quiero que me lo agradezca Yo quiero que Que me digas que Que está bien Que ya tuviste ese tiempo Y que ahora quieres volver a estar conmigo Yo te extraño, Sol Es que no puedo, Diego Porque Porque me di cuenta que estoy bien así Estoy mejor sola Sol Yo sé que no he sido el mejor amante Reconozco que Cuando me necesitaste Quizás no estuve Pero yo cambié Estar lejos de ti Me sirvió para darme cuenta De todo lo que perdí Perdóname Volvamos a estar juntos ¿Te acuerdas cuando adorábamos estar aquí Solos, los dos Lejos de todo Lejos de Martín Del canal Que no es tan fácil, Diego Acuérdate lo felices que éramos ¿Y, tesoro? ¿No vas a venir? Aquí estoy Esperándote, gatita ¿Qué pasa? ¿Te pusiste tímido? No Tú sabes que yo siempre estoy listo ¿Y esto? ¿Qué es esto? Ah, esto Me pillaste A ver Me pillaste Estuve Estuve registrando unos papeles Que no pasó, Juan ¿Papeles? ¿Qué papeles? ¿Los puedo ver? No, no, no ¿Por qué no? No, no Porque son tonteras Cosas de la oficina Nada más ¿De TV News? ¿Por qué no me lo dijiste? No, no, no Momentito Momentito Tengo derecho a verlo Dije la oficina No dije nuestra oficina Eso no es un negocio en el sur Por la tala de todos los bosques nativos Eso, nada más Oye, me extraña que confíes de mí Me extraña, sí Cualquier cosa que fuera de TV News Te lo habría comunicado Recuerda que ambos somos dueños de ese canal Lo sé perfectamente bien No tienes para qué recordármelo Bueno A lo que vinimos ¿Te parece? Sí ¿Quieres más fina? ¿Ah? Sí Sí Pero de otro día ¿Cuál? ¿Blanco? ¿Qué pasa, Sol? ¿Estás bien? Perdón Perdona No puedo Sol Yo sabía que no iba a ser fácil Pero aquí estoy Dispuesto a cambiar por ti Te extraño Diego Diego, de verdad Yo estoy mejor así como estoy Mira, yo te pedí un tiempo Para pensar Pero ese es el problema Tú me pediste tiempo para ti Para pensar No para estar con otro Y ahora De verdad Estás sola Ese ya no es tu problema Te equivocas, Sol Ese es mi problema Todo este tiempo Que estuvimos separados Me sirvió para darme cuenta Lo mucho que te quiero O que te amo Que estoy loco por ti Por favor Volvamos a estar juntos Solo te prometo Que ahora va a ser distinto Ni siquiera te voy a hacer problemas Por Martín Me da lo mismo Incluso ahora somos amigos Mírame Estoy aquí Como siempre A tu lado No, no, no Así yo Así yo no puedo No Mira, lo lamento Linda Pero tengo la cabeza en esa parte Pero No es justo Porque así yo no puedo Sí puedes Diego, yo te quiero mucho Pero como amigo Sol Eso dices ahora Pero y después ¿Cuántas veces terminamos Y nos reconciliamos Y volvimos a terminar Y no Diego, miles de veces Pero yo nunca había estado tan segura No sé cómo decirte lo que Que suene Solo dilo Como salga No estoy enamorada de ti Ok Si estás tan segura No hay nada más que hablar Pero nunca había estado tan contigo Pero relájate un poco Mira, relájate No, no A ver ¿En serio? Disculpame, linda Pero Parece que estoy Estoy cansado Mañana me tengo que levantar temprano Me voy a trabajar en la oficina No ¿No quieres conocer la pieza? Mira, vamos Yo te la muestro A ver Lo siento, cariño Lo siento Pero Más mejor Nos vemos mañana En la oficina ¿Depende? Mira Un paso Oye, Sol Ya está la moto ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Se te nota a la ley Que lo único que quiere Es ponerte a chatear con el otro ¿En serio? Se me nota O sea, a kilómetros ¿Y de verdad no te molesta? O sea, no es que no me moleste Pero Ya me acostumbré a la idea ¿Y eso? Gracias Verdad Porque has sido súper comprensivo conmigo Hace el último tiempo Y te lo agradezco mucho ¿Quién iba a pensar Que nuestra relación Iba a terminar así? Yo creo que ninguno de los dos Sabemos cómo va a terminar esta relación Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.